Ya regresamos, después de una breve interrupción eléctrica que nos sacó en los momentos de la línea en internet. Aquí estamos con Marta Silva, que hoy no va a hablar de espectáculos. Marta, tienes invitadas, platícame. Así es, buenas tardes, Arnoldo, buenas tardes al auditorio. Bueno, tenemos a dos invitadas, vienen de la asociación ALUCA, AC, y nos tenemos a Nacheli Salazar. Correcto. Y Claudia Gutiérrez, para que nos hablen del evento que va a haber en los próximos días aquí en la Oquecí. Primero que nos digan que es ALUCA. Claro. ALUCA significa Asociación de Lucha contra el Cáncer en Niños. Orgullosamente es una asociación aquí en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Y qué tareas desarrollan ustedes? O sea, ayudan socialmente, digamos, más que no son doctores, no están en la investigación médica, pero sí en lo social. Nosotros yo creo que estamos muy enfocadas en toda la parte emocional, en toda la parte psicológica, por decirlo así. ¿Qué hace ALUCA? Nosotros obviamente jalamos y registramos a los pequeñitos diagnosticados desde el primer día de nacido hasta los 16 años. Manejamos toda el área infantil, por llamarlo así, de los hospitales públicos de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Claro. ALUCA trabaja, como lo comenté a un inicio, la parte emocional. ¿Cuál es? Cumplimiento de sueños, trabajar con los pequeñitos en el área psicológica, trabajar también con los papis en el área psicológica y también en el área tanatológica. Esto es para apoyar a toda la familia y que entienda bien la enfermedad. Y de ahí, bueno, un sinfín de programas que nosotros tenemos en la Asociación ALUCA. Muy bien. Marta. Bueno, y en especial traen un proyecto entre manos para los próximos días. Cuéntanos un poco, Claudia. Claro que sí. Es el evento de Mi Padrino de Pelos, en que consiste en la donación tanto de cabello como de recursos económicos. Es muy fácil participar. Tenemos una dinámica en la cual se hacen un video, se nominan, se ponen precio a su cabello y entre todos sus familiares y amigos, juntan la cantidad. El día del evento, llegan con su donativo, pasan al escenario, un pequeñito de los grandes guerreros lo va a recibir y entonces, pues le hacen su corte, ¿verdad? Le corta el pelo. Es correcto. ¿El mismo pequeño? No. Bueno, el pequeño da el primer tijerazo. Y ya después de ahí, exactamente, una estética reconocida de aquí de León, es el que va a terminar de hacer el corte. Pero no solo queda en eso, sino que tenemos también una carrera de botargas para todas las empresas, que el costo es de 500 pesos, nada más, y es una carrera muy pequeñita en la cual se disfrazan, se vuelve divertido, van a haber obstáculos y pues también pueden apadrinar a un pequeñito. Y todo el recurso va para apoyar las actividades de ALUCA. Efectivamente, toda aquella recaudación que se logra en el evento de mi padrino de pelos es para seguir con todos los proyectos que tiene ALUCA. Nosotros tenemos registrados más de 400 niños diagnosticados con cáncer, entonces... En León nada más. En la asociación ALUCA. En la asociación ALUCA. Un promedio total de niños atendidos, estamos hablando que supera la cifra de 1,800 niños aquí en León, de tres hospitales públicos. O sea, hay quienes no están registrados con ustedes todavía. Efectivamente, también es parte de este trabajo que nosotros venimos haciendo, es que la gente sepa que no está sola. Existe ALUCA aquí en León, Guanajuato, tenemos igual nuestro domicilio, nuestra página en Facebook, para que ahí nos contacten y obviamente nosotros ir al hospital y anexarlos a lo que es ALUCA. Mucha gente cuando nos escucha y dice, son 400 los que tienen registrado, para nosotros es una cantidad muy pequeña, a comparativo de los 1,800 niños que tenemos en tratamiento. Ahora, ¿se dan abasto? ¿Son voluntarios los que trabajan con ustedes? ¿Cómo le hacen? Efectivamente, efectivamente. También la gente que quiera participar puede llamarles y entrar en contacto. Está totalmente invitado. Nosotros necesitamos muchos voluntarios de mano, muchos voluntarios de corazón, también muchos voluntarios que realmente se comprometan a esta causa. Mucha gente sí se ha acercado y dice, qué bonito el apoyar a un niño con cáncer, pero ya cuando se enfrentan a una realidad es cuando hacen dos pasos atrás y ya no se presentan. Algo que sí yo quisiera comentarles a todos ustedes es que la gente que está colaborando en ALUCA es gente comprometida de corazón, comprometida ahora sí de cuerpo y alma, porque no reciben absolutamente nada en forma de pago, más que la sonrisa que yo creo que vale más. Eso te iba a decir, emocionalmente debe ser muy... Y que aprendes. No ser retroalimentador, no hay aprendizaje. Definitivamente. Yo creo que ya hoy en día toda mi gente que trabaja en ALUCA, al despertar dicen gracias por un día más de vida. Bueno. Nashely, cuéntanos algunas de las labores en concreto, por ejemplo, que hacen por los niños. Ok. A un principio comentamos es el apoyo psicológico, el apoyo tanatológico, el apoyo espiritual. ¿Qué es el apoyo espiritual? Es el apoyo espiritual, respetando también su religión. Nosotros hacemos eventos de comuniones, confirmaciones. Si el niño tiene algún sueño de conocer la playa, nos los llevamos a la playa. Si el pequeñito desea conocer algún artista, pues nos volvemos locos, pero hacemos que el artista conviva con nuestro pequeñito. Pues muchísimas cosas. Festejamos los cumpleaños, Día del Niño, posadas navideñas. Sí, por ejemplo, me tocó conocer, por ejemplo, que a las niñas las visten de princesas. Ah, sí. Es algún evento muy bonito. Ese evento se llama Príncipes y Princesas y realmente invitamos a toda la ciudad para que participe. Obviamente lo que nosotros pretendemos es que socialmente sepan que existimos, no ALUCA. Sepa que existimos las familias que tenemos un caso de un caso. Somos muchos. O sea, en este caso ustedes se integran por tener una familia, pero también hay voluntarios que lo hacen solo por el turismo. Efectivamente, efectivamente. Los voluntarios ya permanentes en ALUCA, gracias a Dios, son libres de algún cáncer infantil como hijos, en mi caso no, pero sí han tenido de cerca un caso así. Bueno, Claudia, hay otras formas, no solamente en el evento de apoyar, existen datos, números de cuentas, este tipo de cosas. ¿Dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, claro que sí. Los datos bancarios, si gustan un momentito, se los pasamos, pero pueden llamar a las oficinas. Nosotros, mes con mes, damos despensas a las familias. Esa ahorita es nuestra búsqueda incansable, la verdad, en pedir despensas. Quien nos pueda apoyar con despensas, híjole, bienvenidas. Donadores de sangre, también es muy, muy importante para nosotros, los donadores de sangre, es muy difícil encontrar ahorita en esta época, ¿no? Enlistarse, enlistarse, estar dispuesto a donar sangre. Claro, claro, normalmente, híjole, yo creo que por semana son dos, tres, cuatro pequeñitos que nos están solicitando sangre. Y de verdad, les cuesta mucho a los papis conseguir la sangre. Sangres y plaquetas. Alguien que quiera registrarse como donador, ¿qué hace? ¿Cómo se pone en contacto? Se pone en contacto con nosotros directamente en el Facebook. Nos manda exactamente un inbox y nosotros automáticamente lo canalizamos directamente con los familiares del niño y le decimos en qué hospital está, en qué cama está, para que esa sangre vaya directamente a este pequeñito. Es muy triste, Claudia lo acaba de comentar, hemos tenido decesos de niños por falta de donadores de sangre y de plaquetas. Es triste, pero es real. Con un litro de sangre que done, quizás menos pudiera contribuir muchísimo. Definitivamente. Y es que es muy cierto una frase sin hacer comercial, pero una gota de sangre salva una vida. Y esto es muy cierto. ¿Trabajo voluntario también lo aceptan? Claro, claro. Por supuesto, bienvenidos. Sí, existen, bueno, la forma más sencilla de comunicarse con ellos es en Facebook, está su página en Facebook. ¿Qué se llama Aluca? Aluca. Aluca con doble C. Aluca con doble C y pues ahí existen todas las formas para que se comunique con ellos y apoyen principalmente, ahorita pedimos el apoyo de la gente para el evento en el Zoológico de León, el día 17 de abril, y en otras formas a lo largo del año que esperamos siempre el apoyo de todos, ahí los esperan, en Aluca en Facebook. Oye, y bueno, pues un poco platicar la experiencia, Nacieli, de cómo impacta a una familia el hecho de que aparezca esta enfermedad entre uno de sus miembros. Impacta de una manera inimaginable. Obviamente cuando se te detecta tu hijo y te dicen, tu hijo tiene cáncer de cualquier tipo, una leucemia, la infoblástica, obviamente de entrada no lo crees. Y lo primero que te pasa por la mente es, los doctores están mal. Es muy fuerte, entra a una situación donde automáticamente se quiebra la familia y de ahí por conseguiente también empieza a haber una fractura económica, una fractura emocional, una fractura en pareja. Es algo, es una experiencia... Nadie está preparado para esto. Nadie, no, 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 yo creo que es una de las enfermedades que como padres no queremos vivir. Por ejemplo, ¿ustedes apoyan a las familias que acaban de detectar esto? Completamente. ¿Una primera labor de, no sé, de aceptación? Claro, ahí entra el equipo de psicólogos donde, pues sí, efectivamente, es que la familia lo acepte. Yo quiero hacer un comentario, no es tan fácil aceptar que tu hijo tiene cáncer, porque automáticamente y por publicidad o no sé qué palabra se puede utilizar, lo primero que piensas es, cáncer se va a morir. Sinónimo de muerte. Sinónimo de muerte. Por más que queramos decir que no, esto es un sinónimo de muerte. Y realmente estamos en un 50 y 50. Algo que yo sí les puedo comentar por experiencia propia y que, bueno, también estaba al lado clínicamente. El 70% de probabilidad de que una persona diagnosticada con cáncer, ya sea adulto o niño, es lo emocional. El 30%, pues bueno, ya son los medicamentos. Que significa que Aluca trabaja incansablemente para que ese 70 llegue directamente a la familia y al niño sin ningún problema. O sea, el trabajo de solidaridad, de acompañamiento, de, no sé, de compasión, entre otras cosas, puede ser tan importante como el trabajo médico o más. Sí. Sí. Y se los digo por experiencia personal. Obviamente los oncólogos de aquí de la ciudad de León y de los hospitales públicos son maravillosos, de verdad, maravillosos, excelentes. Las enfermeras, mis respetos, en sí todo el conjunto del hospital, son, yo siempre les he dicho, son unos ángeles terrenales. Pero también es importante la familia, el rol que juega la familia es muy importante. Si la familia automáticamente metemos al niño en un globo o en una esfera, ahí estamos cometiendo un gran error. De por sí ya cuando un niño es diagnosticado con algún tipo de cáncer, pierde una infancia. No escuelas, no templos, no fiestas, no vida social. Empieza a tener, pues, obviamente... Una gran cantidad de juegos. Exacto. Si al niño se le coloca un catéter, pues bueno, ya no puede jugar a la pelota, ya no puede brincar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las familias? Tengo que enseñarte a decir, entre dientes, pero un poquito psicológico, decir, mami, papi, no pasa nada. Trata de darle lo mejor a la mejor infancia. No sabemos cuánto tiempo esté aquí. Obviamente trabajamos para que estén muchos, muchos años. O para que se curen, que es posible. No, definitivamente. Yo sí puedo decir que el cáncer tiene un final feliz. Existe vida, claro. Existe cura, claro que existe. Aquí lo importante es qué tan como adulto lleguemos a proyectar esto en un niño. Y el otro tema que no respetan las clases sociales ni niveles socioeconómicos. Exactamente, no. Y ahí no sabe la calidad humana. Definitivamente. El cáncer, el cáncer es muy mal educado. No, la verdad. O alguien diría que muy democrático. O también. Mucho éxito en el evento. Y bueno, las invitamos a que permanezcan en contacto con nosotros y nos compartan otro tipo de experiencias sobre su trabajo. ¿Les parece? Muchísimas gracias. Sí, y ya hablaremos de cuáles fueron los resultados y cuáles son los nuevos eventos que traigan. Bueno, Marta va a ir a donar su peluco, creo que me acaba de decir. Lo que digo. No, no se leen. Solución radical. En este evento, que es el segundo, de hecho hace ratito pasaron un poquito de video, en este evento se entregan las pelucas de la donación que hicieron en el evento pasado. Entonces, 20 princesas van a estar en el escenario recibiendo su peluca. Por eso es importante, por favor, que participen, que se nominen, que se rapen. No importa si tu cabello sea largo, corto, pintado o no pintado. Al final de cuentas es la participación social. Y algo tan importante que es como la apariencia para un niño o una niña, ¿no? O sea... Definitivamente, Marta. Yo siempre le digo a la gente que me llega a decir, ¿cómo crees que me voy a tocar el cabello? Señoras, señoras, el cabello. A ustedes les crece en promedio de 30 días. A mis niños, el promedio para que les crezca un centímetro son tres años. Ahí la diferencia. Es la gran diferencia. Muchísimas gracias por compartirnos la experiencia y la visión que tienen ustedes. Muchas gracias. Bueno, Marta, pues tú vas a estar ahí. Ya nos presentarás algún reportaje sobre el evento de pelos. Claro que sí, claro que sí. Ya me verán con menos pelos. Un padrino de pelos. Entonces, recordamos nada más. Es el domingo. Es el zoológico de León, domingo 17 de abril. En el zoológico de León, a partir de las 10 de la mañana. Es de este domingo en 15 días. Es correcto. Bueno, yo voy a hacer una pausa. Regresamos, vamos a platicar con el biólogo Ricardo de la Parra sobre lo que está pasando en León, las obras del sistema de transporte, la tala de árboles, la inconformidad de algunas o de muchas personas. Regreso. Regreso. Regreso.